...de Uruguay, arranca sobre el sector derecho, viene para Cavani, le pega, va Cavani, le pega, le pegó al arco... ...golazo, goooooool... ...uruguayo, gol uruguayo, Cavani, Cavani sacudió el rengue, en una contra letal, quedó mal parado México, la tocaron hacia adentro, y Cavani, que le pegó notable, cómo se va a olvidar de jugar al fútbol el matador, sacudió el rengue, que la puso abajo, y Uruguay encuentra el tercero, te estaban buscando, matador, Cavani, Cavani para Uruguay. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, esta es la mejor noticia que le podía pasar a Uruguay, además de mejorar en el fútbol, ...de dominar ahora ofensivamente al conjunto de México, que Cavani haga un doblete para darle mucha confianza a este hombre... ...que es muy importante en el fútbol uruguayo. Esta es la mejor noticia, más allá de que Uruguay va ganando y por goleada al conjunto mexicano. La mejor noticia para Uruguay y la mejor noticia para Edinson Cavani, que actualmente se encuentra buscando equipo... ...y que obviamente verlo en este momento en el que lo estamos viendo, qué bien le hizo a Edinson Cavani quedarse protestando con el árbitro... ...porque perdió el ritmo de la jugada, si no iba a ir más adelantado, qué bien lo hizo Damián Suárez. Cuando no estaba Pellistri, atacó él el espacio, encontró la posibilidad, se fue en velocidad, el pase perfecto para Edinson Cavani... ...que otra vez no tuvo que parar el balón, que golpeó de primera, que volvió a encontrar abajo la posibilidad del gol. Qué bien que está haciendo Uruguay matador, el Eddy por 2 en el segundo tiempo, 3 a 0, lo gana Uruguay.